La serie ST con Spinmeister de Solberg es la solución ideal para ambientes de alto contenido de polvo, incluyendo transporte neumático, trabajos con madera y todas esas aplicaciones donde la extensión en el mantenimiento es requerido. Este filtro viene de forma estándar con una banda de sujeción con clips y un vaso transparente de policarbonato para un mantenimiento rápido y eficiente. Tan pronto el flujo de aire entra a la unidad, es dirigido al Spinmeister. Una vez dentro, las partículas grandes son empujadas hacia abajo por medio de navajas giratorias, mientras el aire limpio puede moverse hacia arriba y fuera del centro para pasar al elemento, extendiendo significativamente la vida de los elementos filtrantes. El Spinmeister es indispensable para cualquier aplicación con carga pesada de partículas. Viene en varios tamaños y conexiones diferentes para ajustarse a la necesidad de tu proceso. Para más información sobre la serie ST Spinmeister y otros productos de Solberg, visita nuestra página www.solbergmfg.com